Y a lo de nuevo... ¡Cock's up! ¡Señores! ¡Atentos! Esto se viene desde afuera, empieza desde afuera el estudio. A la cuenta de uno, dos, tres... ¡Combate! Amarte como te amo es complicado. ¡Combate! 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 ¡Combante! ¡Combate! ¡Combante! Oh... ¡Stop! Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip. Sign the check. Julio, get the stretch. Rub-at-ut-te. Gun on here. I keep heading, saying, flouning it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Trata de aprovechar la vitrina que tienes Si a mí me hubieran dado la oportunidad de escoger un sucesor dentro del programa Te hubiera escogido a ti sin llevarlo Creo que tienes el carisma Creo que tienes los pies sobre la tierra Y sé que tienes tantas ganas de estar aquí Pero hay algo que te hace falta que aún no te deja salir Trata de aprovechar todo lo que te está dando combate Para lo que quieres más adelante ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser el mejor bailarín del Ecuador? Trabaja para eso Me lo acabas de mostrar ¿Quieres ser animador de televisión? Trabaja para eso Enfócate en lo que tú quieres y lo vas a lograr Le auguro muchos de ustedes Muy bonito Mira, muy bonito porque es el consejo de una persona que arrancó en este reality En el mismo equipo del que formas parte Y te está diciendo realmente que ve en ti algo especial Así que aprovechalo y ten fe en ti mismo Cree en ti para que puedas evolucionar mi querido Ronald Señorita Alejandra Sánchez Lazuca Todavía sigo un poco nerviosa Le tiemblan las piernas Felicitaciones 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 Hablaste como en menos de 10 segundos Y sabes que el satélite es caro Solamente para decir felicitaciones Pero déjala, es su opinión Ok señores A ver, Ronald, el orgullo del cerro Un chico sencillo Es más, te he tratado Sé que te gusta una candidata Guapísima Luego hablaremos de eso Con respecto al baile Creo yo que en efecto Hiciste un gran papel Pero corrígeme si me equivoco Ojo, no sé nada de baile Pero tú al incluir a otros elementos Como son tus compañeros Los tres chicos más Sentí que más se anunciaron ellos En especial uno Que es Richard Birrués Que es un coreógrafo De larga trayectoria en el país Pero sentí que él se ilusió más que tú Y la idea Es que tú te luzcas más que el resto De apreciación Ok, perfecto Mauricio El Tamirano Y ahora Silvana Torres Te esmeraste mi querido Ronald Me encantó lo que vi Y yo creo que esto Lo hiciste para ganar Me encantó definitivamente Mira Algo que para mí fue coincidencial Pero no Fue el comentario de Mauricio Yo iba a decirle a Ronald Él involucró a grandes bailarines Y sin embargo No tuvo miedo de perder el protagonismo Y no se opacó No lo perdió Desde mi punto de vista No se opacó Para mí tampoco lo perdió Nunca se dejó apagar A mí me gustó bastante Solo Mauricio ve eso ¿Quiere decir algo? Primero Agradecer a las palabras del jurado De verdad que Todas esas críticas A mí me sirve muchísimo Jorge Heredia Muchísimas gracias Yo quiero comentarte Que tú eres un gran ejemplo para mí Y que tú me hayas dicho eso Es como Un regalo muy grande De todo corazón Gracias Y agradecer a A los chicos de mi familia Vive Company En Porishow Que fueron los que me acompañaron En esta presentación Y para que vean el trabajo Con esfuerzo Muy bien Felicitaciones Ahora sí llamamos por favor El estudio De combate A Teter Ronquillo Ashley El señor Fernando Tufiño Y a Ronald Del Orgullo El Cerro Así están